¡Hola, hola equipo de Construcoil! Mi nombre es Ariadna Rojas y este mensaje es para darles la bienvenida a Fernando Corredor que forma parte de nuestro equipo de EXP Colombia como agente internacional. Yo me encuentro en la ciudad de Miami y quiero dejarles saber que por medio de Fernando ustedes están siendo parte del equipo inmobiliario más grande a nivel global de agentes inmobiliarios. Esto no es una mentira, estos son hechos. ¿Por qué? Porque EXP es la compañía más grande inmobiliaria que cotiza en la bolsa y a su vez nosotros somos el equipo de hispanos más grandes a nivel global. Somos más de 1.500 agentes y esto solo es posible gracias a EXP. Un besito, súper feliz de tenerlos en el equipo.